Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista realizada por el área de políticas abiertas y de promoción de la diplomacia científica cultural perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad contaremos con la participación de Fernanda Beiguel, coordinadora del Comité Argentino de Ciencia Abierta y ciudadana del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Fernanda es investigadora principal del CONICET y también es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy bienvenida Fernanda y bueno, damos comienzo a esta nueva conversación. Muchísimas gracias. En un reciente artículo usted hacía mención a la interdisciplina, la colaboración, la transparencia que provienen de las ciencias sociales en ocasión de abrir las ciencias. Posteriormente a ello encontramos distintos dispositivos como las recomendaciones de ciencia abierta de la UNESCO, así también como las distintas políticas nacionales de la región respecto a ciencia abierta. Por tanto, la primera inquietud, si se quiere, es respecto a si nos podría compartir su propia mirada a través de todo su recorrido en la temática sobre qué es abrir las ciencias hoy. De la pregunta qué es abrir las ciencias hoy, yo creo que ahí hay que hacer un poco de historia porque el movimiento de ciencia abierta es un movimiento que ya por lo menos tiene, te diría, desde los años 70, varios caminos, el de acceso abierto fue el más conocido, pero fundamentalmente tuvo que ver con el avance tecnológico, la aparición de internet, la digitalización y proyectos como el de Michael Hart, en donde la idea era, si digitalizamos los libros, están más accesibles a mucha gente y no en papel en una biblioteca. Y después continuó, siempre en términos de acceso, con un movimiento de acceso abierto que apuntaba a abrir a internet la publicación porque la mayoría de las publicaciones científicas se pagaba una suscripción y entonces eran digitales, pero ya solo eran disponibles para quien tuviera una computadora en una institución que pagaba una suscripción. En eso consistió más que nada la declaración de Budapest, la de 2002 y su renovación en 2012, básicamente hacer accesible de manera inmediata y gratuita a través de internet la publicación científica. Ahora, paralelamente a eso, aparece un, yo diría, un debate fuerte y un movimiento fuerte que no necesariamente se denominó de ciencia abierta, pero que es el debate epistemológico que ya en los 60 es bastante importante y que hoy podemos denominar de lo que es el epistemicidio, la colonialidad del poder, y que fue también contribuyendo a pensar que la ciencia académica tradicional ha sido muy cerrada respecto a diferentes formas de conocer, a diferentes epistemologías, a diferentes perspectivas. Entonces, abrir la ciencia desde la perspectiva de la recomendación de la UNESCO, que trata de reunir todos estos movimientos, incluido el de la ciencia ciudadana, pero yo los distingo, después te voy a decir por qué, y durante los dos años de trabajo de preparación del comité que me tocó dirigir en la UNESCO, justamente la idea era definir las dimensiones de esa apertura. Entonces tenés una apertura típica de la publicación, que aunque parece la más avanzada, tiene sus tensiones y complejidades, una dimensión de lo que es la apertura de los datos, todo lo que es además también software abierto, hardware, recursos educacionales abiertos, y lo que es abrir el proceso de la investigación misma, sería esa dimensión. Y por el otro lado, lo que es la tercera pata, que es la apertura a diferentes formas de conocer, que es lo que caracteriza más bien a la ciencia ciudadana, por una parte, o a lo que para nosotros en América Latina es la ciencia participativa. La segunda pregunta es de contexto regional. Si bien tenemos conocimiento de la existencia de las distintas velocidades que tienen nuestros países en América Latina para impulsar o promocionar en sus políticas, tanto institucionales, académicas, la ciencia abierta o la localización de las recomendaciones UNESCO, se reconoce a América Latina en muchos otros espacios en su carácter diferenciador respecto a cómo hace ciencia abierta. ¿Nos podría mencionar por qué esa instancia diferenciadora o esos elementos propios que tiene América Latina, Ruta Diamante, también el trabajo con Hardware Abierto, todo lo que hace el FOLEC o los grupos, o la genealogía que hay de comunidad de ciencia abierta en la región? ¿Cuáles serían para usted esos elementos propios que impulsa América Latina en el contexto internacional desde la región? Mira, la segunda pregunta, yo partiría de decir que América Latina, ¿qué tiene a su favor en forma como principal y realmente clave para el desarrollo de la ciencia abierta comparado con otras regiones, que nosotros ya convivimos con un desarrollo de una ciencia en cada uno de nuestros países, básicamente pública, con un ecosistema incluso de comunicación, de infraestructuras, como es la referencia, como son las revistas, como son los repositorios, que tienen un apoyo público importante y que tienen un, vamos a decir, un espíritu no comercial, o sea, una ciencia que, así como tiene vinculación con el medio productivo, en mayor o menor medida depende del país, y vinculación con distintos sectores de lo que podemos llamar ciencia aplicada según el país, pero tiene también una vocación por lo público y un financiamiento y un apoyo principalmente público. Entonces, el hecho de que este ecosistema regional latinoamericano tenga un apoyo público tan grande, hace que la apertura de la ciencia tenga al menos un obstáculo fuerte menos sustancial que en Europa, en Estados Unidos, las articulaciones de la ciencia con el mundo privado, laboratorios, intereses, tanto privados, empresariales, como políticos y de distinto tipo, hace que definitivamente sea mucho más difícil la apertura de la ciencia porque hay muchos intereses en juego. Entonces, yo partiría por ahí. Si vos te referís especialmente a lo que es acceso abierto, bueno, a diferencia de Europa, donde se hizo una transición al acceso abierto, pero traspasando los costos que antes tenían las suscripciones, ahora los autores con el APC, es bastante claro que Europa, que tiene una industria editorial científica muy fuerte, optó por sostener la industria. Entonces, se ha convertido esto en un elefante blanco muy difícil de solucionar porque las grandes revistas, las más prestigiosas, pero también las nuevas, megajurnals y algunos que pasan a categoría depredatoria, cuestionable, cada vez hay más categorías, no de estas revistas que son comerciales, hace que se esté perdiendo incluso la legitimidad de ese circuito. Otro era llamado mainstream. Entonces, América Latina, a diferencia de ese circuito europeo, sobre todo norteamericano, lo que tiene es un circuito de revistas en acceso a diamante que nacieron de esa manera y sobre todo que tienen un anclaje académico fuerte. O sea, que son revistas que no están publicadas por editoriales comerciales, sino por instituciones, lo que nosotros llamamos instituciones editoras, que no son otra cosa que universidades, digamos, portales de revistas universitarios, revistas de sociedades científicas. Entonces, tenemos una ventaja muy grande en cuanto a tener una gran capacidad de difusión. La desventaja es que por los sistemas de evaluación que tenemos hay una suerte de alienación, por lo cual nuestros investigadores no acostumbran a publicar en nuestras revistas, sino que están buscando la publicación en esas revistas que hoy están haciendo esa transición a la PC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.